Música Y cuánto tiempo he esperado Que el volcán haya erosión Y cuántas noches han pasado Tantas lunas en mi corazón Hey, ¿qué onda? Yo soy Nery, soy Govia, bienvenidos a mi canal Y en esta ocasión regreso con un Nuevo video de LoL, vamos a ver qué tal nos va Grabé una partida con Panteón, pero Dejé de grabar desde el minuto 3 Y valió gorro la partida de una ocasión Ahora, entonces pues valió cheto Estaba jugando pro con Panteón Jungla Pero bueno, ya ni modo Así que vamos a Ir con una partida con Talón, vamos a ver qué tal Nos va, tengo mucho sin jugar con talón Así que Este, de hecho creo que nunca he subido Video con talón, igual que con Panteón Pero bueno, vamos a ver qué tal Qué tal nos va en esta partida No sé ni contra quién voy Voy contra una Sindra, se me va a poner complicado esto Pero bueno, vamos a intentar Vean, ahí hay una Cerda también Ok, vamos a ver más o menos cómo va esto Está un G, un Brown, ok Por nuestro lado tenemos a un Jax que va top Espero que no sea Noob Un G que va jungla, yo que voy mid Talón Va una Tristana ADC Y un Brown que va support Tenemos por este lado un Rumble que va top Una Cerda que va jungla Una Sindra que va mid Y ADC Tenemos a Jinx Y como support Tenemos a la Super Super Lulu Así que vamos a ver Qué onda con esta partida No tengo mucha idea de cómo grabarlo De cómo grabarlo, de cómo jugarlo Sé que va con penetración Pero no estoy así No estoy claro cómo hacerlo Pero ahorita lo vamos a investigar A ver qué onda Tengo mucho sin jugar con él De hecho lo jugué como dos veces Así que Pues espero que no se me complique Más por esa Esa Sindra Que las Sindras siempre se me complican Sea como sea Así sean Sindras Este Manca Siempre se me complican Pero bueno El chiste es ir farmeando Poco a poco Acá tranquilo Pro HD Y mientras vamos farmeando Si le podemos dar con estas Le damos Excelente Y así Hay que llevárnosla Lo que sí es que no voy a Puschar mucho Porque como puse guarda ya Para cubrir el blue Entonces no me conviene ahorita Está haciendo Ah no pensé que lo estaba haciendo De hecho yo creo que se va a esperar Yo creo que se va a esperar Eh ok Esta no me acuerdo cuál es No sé ni cuáles son las skills Ok Se teleporta Ah bueno 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 Ya entendí Vamos a darle poco a poco Metemos una poción Estas pociones van a ayudarnos mucho Hablando de pociones y todo eso Va a haber unos cambios en el En la pretemporada Ya 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 están preparando Ok ahí está Están preparando los cambios Para la nueva temporada Recordemos que a LoL Le gusta mucho Innovar Ahí está la primera sangre Excelente Gasté flash y todo Pero pues está bien Este A LoL le gusta mucho Innovar y cambiar Cada Cada año Sus mecánicas de juego Y están haciendo la excepción Eh Han quitado cosas Han añadido Igual chaval Jolines tío Jolines tío Jolines macho Ah me va a matar la cerda Me va a matar la cerda No sé ni por qué hice eso Ok vamos a meternos una poción Ahí Para ver si podemos hacer algo Esta ni me acuerdo Qué hace Vamos a ver El siguiente ataque Ah ok Es el que El siguiente ataque Inflige daño Voy a usar esta primero Listo ahí está Todo tranquilo hasta ahorita Estamos bien Voy a meterme tal vez Algo de resistencia mágica Para sindra No sé dependiendo De cómo se vayan dando Las cosas Ahí viene la sindra Voy a regresar ya Porque no me quiero arriesgar Regreso Compro No sé qué voy a comprar La verdad como primera El embrutecedor está bien Creo que como primera Puede ser la hidra O la cuchilla Voy a armarme la cuchilla Primero Ok vamos a meternos vida Pociones ya Creo que ya no necesito Con esas son más que suficiente Dejen mando la mía Y entonces ha cambiado Las mecánicas del juego Empezando por los ADC Que quiere que Los ADC sean Se sientan Diferente cada ADC Entonces decidió Cambiar 6 ADC Y vamos a ver Pues qué tal funciona Vamos a Dejen mando aquí la mía De que ya se va Acabemos con esto Sube sindra Sube sindra Ok subimos de nivel Y entonces este Ha decidido cambiar Esa parte Lo cual me parece bien Está Está genial A mi parecer Y también ha cambiado Las maestrías Las famosas maestrías Para cada campeón Vamos a ver Qué tal funcionan Porque este Se ve complicado Bueno El adaptarse No está tan complicado Porque Lo hicimos con los Warps y todo Igual los Warps Ya se quitaron Ya nada más va a haber Pings Creo me parece Ya el Warp como tal Ya dejó de existir Y pues vamos a ver Qué tal funciona La mecánica De esto La verdad es que Suena muy interesante Ahí está Así le voy Le voy a ir bajando Poco a poco Vamos a ver Aquí qué onda Aunque no sea nivel 6 Así me la voy a ir llevando Si le puedo sacar otra kill Antes de De nivel 6 Va a estar genial Muy buen farme ahí Entonces este Decidió cambiar Igual varias cosas Con los Warps Y todo eso Ya no existen Los Warps como tal Pero todo eso se va a ver Yo creo como en unas Tres semanas Está sin problemas Ni siquiera le di asistencia Entonces esto va a estar Muy genial La verdad Yo espero la nueva temporada Ya me quedé en bronce Por este Por este año Voy a hacer Va a ser mi primera temporada En bronce La verdad Pues es que no Porque no le eché ganas A la ranked Entonces pues ahí está El problemilla Un poco de problema Pero el siguiente año Mínima plata De nuevo Como siempre Ya saben Puro plata Papi La temporada pasada Quedé en plata Tres Y me bajaron De ahí a bronce Y no pude subir De la bronce A plata otra vez Y decidí pues quedarme En bronce Ahorita Quedé en bronce Uno Ya no puedo Este Ya no puedo hacerlo Uy 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 Cerdita 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 Quédate atrás Porque ya no tengo vida Voy a comprar unos wards Porque esa jungla Si está Si está Que ando bien Así que vamos Por unos wards Ok Vamos por Dos sentinelas Con eso es más que suficiente Voy a regresar A mi línea Y pues así es Esto Esto de la nueva temporada Quieren cambiar El lol de nuevo Agregar unos items Igual Oh lol Se la cogió con el cohete GG Voy a subir la La w A todo lo que da Creo que me puede ayudar Mucho Ok Ahí llegó Sindra Vamos a ver Que puedo hacer Yo solo Aquí Si puedo tirar Aquí Que bien Haremos intercambio De torre Que no creo Pero pues Se puede hacer Excelente Ahí viene Una cerda Ahí viene La cerda Ahí viene La cerda Y Sindra Y ahí vienen Tres Y seguramente Viene Jinx Libre Y luego Que el Y no 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 Espérate, maldito perro infeliz Ahí está, excelente Me llevo una kill y una asistencia, no está nada mal Es que me atoró con su hit y con todo Voy a regresar a comprar el bacteriófago Y de ahí vamos a ver qué más nos hacemos La verdad es que está muy bien No estoy batallando tanto Talón es un campeón que me gustó mucho Un suscriptor, no recuerdo quién Me dijo, juega Talón, es mi campeón favorito Dije, bueno, vamos a comprarlo, lo compré La verdad es que me agradó muchísimo A ver si no les gana un dragón, no, ya está, todo controlado Me agradó mucho su jugabilidad, es un buen campeón La verdad es que todos son buenos campeones sabiéndolos usar Pero Talón es un jugador, un campeón al que te adaptas fácilmente Entonces es pues algo bueno Listo, creo que ya estamos bajando ¿Cómo vamos en farmeo? 46-25 Estoy partiendo el orto Ah, y este es de... Se me dio, maldita perra Voy a usar aquí el flash Oh, ya, ya no me quise arriesgar No, maldita sea la venta El ignite, pero no va a bastar Ni modo A ver si me la puedo llevar Pero no me la puede llevar Es que allí llegó muy HD Entonces ahí estuvo el problema No, 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 no Tírate, tírate, tírate Brinca, pendejo, hacia el otro lado Escapa Oh, se mató a uno, puede brincar y escapar Bueno, el 3-1-3 Creo que mi equipo no está ayudando mucho Que digamos Juega de mi camino Dios mío Juega con fuego A menos que ya le hayan cambiado Acabemos con esto rápido Ok Vamos a ver qué podemos hacer Porque esto ya está complicando Sindra ya mató No, de hecho va a 4 Nos preocupamos de Sindra Va a querer aventar ulti Lo más seguro No, de hecho no está todo tranquilo Ya tengo el ulti Pero aquí está puta Lulú que vienes a matar Ok, ok, ok No, la ventre de atomizar Me mató No, mató la excelente Ahí está una doble Corre, corre, Jin Corre, Jin Corre por tu vida Vete, cabrón Te van a matar Bueno, está bien Haz lo que quieras Eres ya Final de cuentas Ahí está Bueno, ahora voy por mis botas Porque me hacen falta muchísimo Listo, ahí está Acabo de tirar la cerda Vamos 12-12 Creo que esta DC No es muy buena Que digamos Por lo que estoy viendo Vean va 2-3 1-2 Yo voy 3-2-5 Vamos a alcanzar aquí a Rumble Y a ver que podemos hacer Los lealtades son insignificantes Bueno, se farmeó Sigo ganando Se me dio la mano de la perra Aléjate de mi perra infeliz Dios, no puede ser Dios, ahí viene la Syndra Excelente Dame tiempo, dame tiempo Y la mato Excelente, ahí está Solamente 2-1 pueden contra mí Vamos a intentar tirar esta torre ya Ya que le queda La cerda entró ahí Tira dentro Tira dentro con la cerda Excelente Muy buena Viene por Rumble Muy buena Muy buena Muy buena ¡Ah, Dios! Me cayó el cohete Lo vi venir Pero no me lo esperaba tan así Vamos de ahí por la Hydra Que es la siguiente que tenemos que hacer Me parece A mi parecer Bueno, voy 5-3 No está tan mal Vamos a ver si podemos empezar ya A cerrar esto ¿Cuánto falta para Trago? 1-14 Pues igual si podemos empezar a cerrar esto Que mejor que hacerlo ya Porque si no se nos pueden complicar las cosas La cerda Tanque es muy muy peligrosa Vean, ahorita solamente tiene Al acechador Que es este Que es prácticamente pues la capa de fuego Y tiene Dos Dos este Dos armaduras de tela Entonces pues Si bien Puede hacer De tanque No tanto Como ella le quisiera Pero si empezamos a esperar tiempo y todo Esto se va a empezar a complicar Entonces es lo que no quiero Voy a empezar a farmear aquí Y voy a poner un guarda aquí Por si hayas dudas Ahí viene una cerda Ahí viene una cerda Cerda, cerda, cerda Ah, y son dos No, 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 no Va a bajar, va a bajar, va a bajar Corre, corre, corre Acabemos con esto rápido Es que no hay guard Entonces ahí está el problema Muy buena Listo Muy buena Un doble yo Y un doble ella Pues no está tan mal Creo yo Últimamente un doble No, si Así no me lo marcó Como doble Pero ya va rumble Pero si podemos ir aquí Pues que mejor La verdad Es que su jungria No lo puede quitar Ay, Dios ¿Para qué putas Me haces venir entonces Tristana? No, jodanse ya Dios mío Vamos a ver Qué podemos comprar Ya tengo para La Tiamat También la Tiamat Ha cambiado Ya no se va a poder usar Con Timo Entonces pues Eso cambia totalmente A Timo Tiamat Que era lo Lo pro Lo HD Pero bueno Pues va a haber Otras cosas Que se puedan implementar Ahí con Timo Para seguirlo haciendo Super Pro Con esta me gusta Porque con la W Y ya la Tiamat Ya puedo Ya puedo farmear Más rápido Voy a pushar aquí rápido Vean aquí rápido Farmeas Tranquilamente Sin problemas Sin dificultades Y pues este Eso nos 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 Ah, nos da tiempo Vamos para allá Tus lealtades Son insignificantes Ya voy Ya voy Ya voy Chicos Ya voy Acabemos con esto Oh, me Me alentaron En torre Papá En torre Para que te complica Oh, que hiciste Dios ¿Qué quiso hacer Jax ahí? Regresa Entramos 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 Oh, maldita sea No podrás esconder Vamos, vamos, vamos Vamos Acabemos con esto Listo Aquí voy a liberar La línea un poco A desahogarla Para poder ver Si hacemos dragón De hecho ahí viene Una cerda Oh, excelente Ay, me aventó La cerda aquí Ven, 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 ven No, maldita sea Casi Es que la está cagando Mi equipo Se los juro Que la está cagando Y ya tienen Un dragón gratis Nunca corro riesgo Nunca corro riesgo Tu equipo Ha derribado Una torreta Tus lealtades Vamos a ver Qué se puede hacer Yo estoy fit Pero ya también Jinx está fit Y eso no me agrada Para nada Vean, lleva nueve Yo llevo ocho En farmear Le voy rompiendo El culo A esa A esa Sindra No veo Cuanto pega Y no voy a ver Porque Y no voy a ver Porque ahí está El puto logo Para grabar Y no lo quiero mover Porque creo que Era con el nueve Vamos a ver Así, ahí está Ahora sabemos Cuanto pega esa Jinx Porque No me quiero enfrentar Uno a uno Contra ella Así que Esa sería Una muy mala idea Acabemos con esto Rápido Tus lealtades Son insignificantes Voy a esperar aquí A ver si pasa Sindra O alguien Siga a pasar Por aquí Vale Me tiene que noquizar Maldita sea No, vámonos 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 Necesito irme Necesito irme Talento Y nos vamos La estamos cagando Bien cabrón Es que Es lo que les digo Una cerda Feed Es lo más cabrón Del mundo Bueno No feed Más bien tanque Me pegues No me pegues A huevo Ahí está Alcance a salir Sin problemas Voy por un último Suspiro No, yo creo que Voy por tanque Un poco Vamos a comprarnos Esta Me voy a hacer El último Suspiro Ya no hicieron la vuelta En kills Es que vean Nuestro ADC Es un asco Total Se los juro Vean Jeep Está dando kills Y a su vez Está Nunca De enormizar Ya déjalo Papá No Va a estar muy complicado Ganar con este ADC Más que nada Porque vean Cuánto daño tiene 193 No está tan mal Pero no Pero no Pero no sabe Llegar Ese es su problema Y no sabe salir Fuera de mi camino Voy a dejar que se pushe ahí Y no sé Como que Qué más puedo hacer La veo complicada La partida La veo muy complicada No creo que la podamos ganar Voy a intentar Meterme el ángel guardián Nunca corro riesgo No 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 empieces No empieces Papá Es mi falta Ahí está Mi última poción Ya para que se me acaben Tranquilamente Vas a morir Cerda Esta fue una buena TF Ahí viene un Rumble No va a arriesgar Cuadruple Un CT papá Voy a pushar Que me ayuden a pushar Mil Ay Dios Aquí ya tiramos Lo bueno que ya se pusió Solita la línea Necesito Salir muchísimo Oye Me mató Muy buena Jax Ya vete Capá Vete papá Excelente Vamos por esta Ya con eso le aguantamos Tanto a A Syndra Como a Como a Jinx Pues sí Puede ser que sí Después no sé si hacerme Una sanguinaria Para irme recuperando Ahorita lo voy a pensar Y ya veré Pero bueno Mientras ya creo que Estamos recuperando El nivel y todo Así que bueno Pues vamos a ver Este Vamos a ver Si podemos mantenernos O si nos dan la vuelta De nuevo Porque íbamos bien Pero abajo La ADC es un asco Vean O sea 10-5 Contra un 3-6 Dices No puede ser posible Y ahora estoy compensando Junto con G Y con Jax Que ya también Ya baja algo Entonces bueno Vamos a ver Que se puede hacer Ahorita En estas semanas Voy a estar subiendo Lo que es Este Videos de God of War Y de The Last of Us Nada más que La idea de ayer Llegué tarde De la universidad Y pues es más fácil Para mí grabar Grabar este Por acá Por acá Hay Ahí me acabó Ahí está Ahí está Ahí está Aquí su blue Ay wey Aquí estaban Por fin Hasta que se lleva algo Me hubiera dejado Se han rendido Así Ha sido todo Pues más o menos Vieron Cómo armar A talón Es una blue Que a mí me agrada Mucho Tenerlo como que Un poco con penetración De armadura Pero a su vez También meterle un poco Tanque Es por eso que Las maestreras que le metí Fueron de tanque Muchos dirán No mames Esta Snoop Pero la verdad es que A mí me gusta así Al final como que Quise nivelar un poco Tanque con resistencia Mágica para Syndra Pero bueno No hubo mayor complicación Espero que les haya gustado Este video Yo soy Nery Segovia Saben si les gustó Comenten De manita arriba Suscríbanse a mi canal Y les debo un video Perdón Les debo un video Con Panteón Jungla Así que Nos vemos en el siguiente video Adiós